Mi vida no tenía sentido, hasta que llegaste tú Dios está abajo, ¿ves? Fue, siempre en mi vida me engaño Propezar, levantar, dando vueltas sin poder llegar Era un caso perdido Hoy, hoy me encuentro contigo No sé qué pasó, mi mundo cambió Y de repente encontré mi destino Sin querer, sin saber Quiero decir que te amo Que te das vida, mi corazón Que ya no puedo escapar Que ya no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Desde mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Reír y llorar junto a ti Quiero decir que te amo Música 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 Si, supieras que no soy perfecto Pero mis defectos desaparecen Porque estar junto a ti es demasiado Eres más de lo que yo había soñado Quiero decir que te amo Que me das vida a mi corazón Después de tanto juzgar Encontré mi otra mitad junto a ti Quiero decir que te amo En mi vida he sentido igual Quiero dormir, despertar Me vi llorar junto a ti Junto a ti Los Star Boys Junto a ti 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 Junto a ti